Hola amigo comerciante, Motos GDM trae lo que realmente tu negocio necesita. Te presento el nuevo modelo 2023 con un motor mejorado de 330 centímetros cúbicos. La principal mejora que podemos apreciar es el nuevo motor de 330 centímetros cúbicos, mucho más potente y reforzado para cumplir con la exigencia de cualquier rubro. Otro detalle a resaltar es el increíble y mejorada tolva con un diseño reforzado, super power, además de soportes de luces posteriores. Esta motocarguera cuenta con una llanta delantera, con un grosor de 550 por aero 13 y una llanta posterior 600 por 13. Recalcar que también tiene su versión con doble llanta ya disponible. Su tolva con dimensiones de 2 metros 40, de largo por 1 metro 50 de ancho y de alto 1 metro 30. Es ideal para llevar todo tipo de mercadería, para sacarle todo el provecho a esta gran moto en cualquier tipo de rubro. Sin duda alguna las características de este vehículo la hacen ideal para todo tipo de emprendimiento. Este vehículo cuenta con suspensión de doble barra telescópica en la parte delantera y 9 hojas flotantes en la parte posterior. Por esta razón podrás trasladar tu carguero de forma segura logrando así la eficacia de tu negocio. Para complementar la seguridad de tu vehículo, cuenta con cámara de retroceso, luces delanteras, direccionales y posteriores. A todo esto podemos adicionar que cuenta con un tablero analógico, equipo full sonido con conexión bluetooth, ventilador, comando para las luces, claxo, freno y embriague. Amigo comerciante, recuerda que ya llegó noviembre y con ello las grandes promociones de Motos GDM en todas nuestras concesionarias autorizadas a nivel nacional. Motos GDM te regala una carreta de carga y porque pensamos en el cuidado de nuestro motor no te regalamos uno, tampoco dos, sino tres. ¿Escuchaste bien? Sí, tres lubricantes. Y si creías que esto era todo, pues no. Adicionalmente te regalamos 10 tickets para el gran sorteo donde se sorteará 3 llantas y 24 lubricantes para todo el año 2023. Amigo emprendedor, imposible perder esta gran promoción. Contátate ahora mismo con tu distribuidor más cercano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!